Música En primer lugar disculpad por el enorme retraso en sacar esta crítica. Mi intención original era que la retrospectiva de X-Men se hiciera durante el mes de mayo y sacar esta crítica antes del estreno de la película, pero desgraciadamente ya no dispongo de tanto tiempo como tenía antes. Así que de ahora en adelante tendré que empezar a planificarme mejor para evitar estos problemas. Bueno, no perdamos más tiempo y vayamos al fregao. Con la retrospectiva de la saga ya os habréis hecho una idea de mis filias y fobias respecto a las anteriores películas, luego, ¿qué aporta X-Men primera generación? Para empezar, un muy necesitado comienzo de la saga. Recordemos que en X-Men no explicaban prácticamente nada. El grupo ya estaba formado, se habían graduado, pero seguían viviendo en la escuela como los tipos de las películas universitarias estadounidenses que no dejan la facultad ni después de cumplir los 40. A precio que están los alquileres hoy en día, tampoco les culpo por quererse pasar el resto de su vida en una mansión victoriana. Cuando vi la primera película, no me pareció tan descabellado el empezar con los X-Men ya adultos. Después de todo, querían reproducir al grupo tal cual estaba en su momento, y eso significaba mostrarlos como adultos. Además, Logan habría estado un poco fuera de lugar entre tanto adolescente. Y no, Logan como adolescente no era una opción. X-Men primera generación nos confirma lo que dejaba entrever X-Men la decisión final. Que Cíclope, Tormenta y Jim no fueron los primeros estudiantes que tuvo el profesor. Esta parte era la que más me interesaba de la película. ¿Quiénes fueron esos primeros estudiantes? ¿Cómo se formaron los X-Men? ¿Cómo se creó la escuela de jóvenes talentos? Y la historia de esa escuela es también la historia de sus fundadores, Magneto y el profe. La película logra humanizar a estos dos personajes que con el tiempo se han ido convirtiendo más en símbolos que en personas. Magneto no lucha en esta película por la libertad del pueblo mutante y todo eso, sino que lucha por sí mismo, por vengarse, y nos demuestra que probablemente siempre haya sido así. Por otro lado, el profesor deja de tener esa aura mesiánica que le daba Patrick Stewart en la trilogía original y pasa a ser un poco más mundano. Usa sus poderes para ligar con chicas y pilla cogorzas de vez en cuando. Es fácil comprender cómo estos dos acaban donde acaban. Charles es un optimista nato porque creció en una mansión rodeado de lujos. Estudió en los mejores colegios y el primer mutante que se encuentra es una niña de su edad que comprende lo que es ser mutante. Eric, sin embargo, crece en un campo de concentración nazi, sus padres son asesinados y el primer mutante que se encuentra es un sádico cabrón con pintas que le tortura para desarrollar su potencial. ¡Claro! Todo el mundo sabe que lo mejor para desarrollar las capacidades de un individuo es pasarle por un rodillo. Lo extraño no es que estos dos ejemplares se acaben siendo enemigos, sino cómo dos personas tan opuestas han conseguido trabar amistad. Una vez más tenemos que la historia se centra en dos personajes en concreto, como ocurría en X-Men, pero con la diferencia de que en esta ocasión es por una causa lógica y no por cuestión de popularidad. Y ya que hablamos de mutantes, comencemos con las odiosas comparaciones. Hablando en plata, X-Men primera generación da sopas con ondas a la primera película. Hay un buen equilibrio entre acción y desarrollo de personajes, la trama y al contrario que su predecesora. ¡Aquí los X-Men no parecen putos aficionados! Sé que he insistido mucho en este concepto, pero es que todavía me sigue fastidiando a día de hoy. Gracias a esta entrega descubrimos que el profesor debe haber perdido talento en el arte de la enseñanza. Si no, es incomprensible que los X-Men de esta película, siendo apenas unos adolescentes con poco rodaje, puedan dejar en ridículo a los adultos talluditos y supuestamente experimentados de la primera película. No es que venzan con una mano a la espalda, más bien podemos dejarlo en no voy a dejarme pegar como si fuera un pringao. Que saben defenderse los mozos, vaya. También hay que aplaudir el hecho de que se hayan atrevido a sacar al campo a los suplentes en esta nueva trilogía, por hacer una metáfora futbolística. Para esta primera generación no han usado precisamente a los más queridos por el público. Bestia tiene un pase, pero... ¿Caos? ¿Fancy? ¿Ángel Salvadore? ¿Darwin? Sin embargo no he tenido ningún problema con esto, de hecho tengo más ganas de ver en acción otra vez a estos X-Men que a los antiguos. Otro punto a su favor es el tema de los uniformes. En la primera entrega tomaron la extraña decisión de hacer que los X-Men no tuvieran sus pintas características, sino que llevaran todos el mismo uniforme. Muchos fans rabiaron contra esto, pero existe una buena razón por la que esa decisión fuera más correcta. Solo hace falta echar un vistazo a la siguiente imagen. Ver a lo vendo con sus mallas características en la gran pantalla habría hecho perderle seriamente el respecto. De todas formas se podría haber llegado a una solución de compromiso, añadiendo detalles característicos a cada uniforme, como el caso de la capita de Tormenta o la ausencia de mangas en el uniforme de Colosso. Se había pensado en un primer momento en coger el clásico uniforme azul y dorado de los cómics, pero se desechó supuestamente por no quedar bien. ¡Unos cojones! Aquí tenemos la prueba de que quedaría de bolas. Yo opto más bien porque A. Querían unos uniformes más propios de Matrix, que estaba de moda por la época. B. Querían distanciarse un poquito más de la idea de que se trata de una adaptación de un cómic de superhéroes. O C. Opciones A y B agitadas pero sin mezclar. La impresión general de esta película es muy positiva, pero no puede escapar de llevarse alguna que otra toba por los errores. Todavía sigue queriendo abarcar mucho y presenta muchos personajes que no desarrolla adecuadamente. Aparte del profi Magneto, Bestia, Mística y Sebastian Shaw son los únicos que se benefician de cierta exposición. Todavía los X-Men reciben cierta atención y tienen una personalidad discernible, pero los supervillanos de esta película, como pasó con las anteriores, son más planos que una hoja de papel. Esperemos que en entregas posteriores les den un poco más de vidilla. En especial Emma Frost, que aunque tiene su protagonismo, me parece un pelín desaprovechada en esta película. Ya que hablamos de los malosos, el grupo infernal, el grupo de supervillanos de esta película, no se parece mucho a su contrapartida de los cómics. Básicamente eran un grupo secreto de ricachones, principalmente mutantes, decididos a controlar la economía mundial. Un poco como los Illuminati pero vestidos como si fueran de carnaval. En la película nos lo pintan como una especie de versión beta de la hermandad de Magneto, con el plan maestro más giliboyesco de toda la saga. Al desarrollarse la película en plena Guerra Fría, con una ambientación más propia de las antiguas películas de James Bond, supongo que pensaron en transformar a los malosos en una especie de espectra, pero incluso ellos tenían más cerebro a la hora de elegir los planes. Los villanos no son los únicos en salirse de su papel. Las anteriores películas de X-Men son bien conocidas por saltarse a la torre de la continuidad de los cómics, y Primera Generación hace exactamente lo mismo. Se toma licencias como insinuar que Alex Summers será el futuro padre de Cíclo, que cuando en los cómics es su hermano. Meter a Azazel como miembro del Club Fuego Infernal, o hacer que Moira McTaggart sea agente de la CIA en lugar de una científica. De todas formas, si has visto las anteriores películas, ya estás más que curado de espanto. Lo que ya no me parece ni medio normal, son las licencias que se han tomado respecto a la continuidad de la saga, que te hace dudar si estamos ante una precuela o un reinicio. La película contradice ciertos aspectos de X-Men La Decisión Final y X-Men Orígenes, curiosamente las dos películas en las que Bryan Singer no tuvo nada que ver. Ya hizo lo mismo en Superman Returns, que continuaba la historia de Superman 2, haciendo como si Superman 3 y 4 nunca hubieran existido. Sin embargo, Primera Generación también contradice a X-Men, por lo que simplemente pasan de la continuidad como de la mierda. Para muestra unos botones, detalles que X-Men Primera Generación contradice. ¿De qué sirve montar una precuela si desmontas la historia original? Mi conclusión es que X-Men en Primera Generación es, pese a sus defectos, una magnífica precuela, a la altura de X-Men 2, o incluso mejor. Matthew Bowne es justo lo que necesitaba la saga y es una pena que no llegara antes. Sabe contar una buena historia y sabe montar un buen espectáculo, y simplemente no puedo esperar a ver la siguiente entrega. No puedo adivinar por dónde van a ir los tiros, pero me da la impresión de que Polaris será una de las nuevas incorporaciones. Valoración final, me gusta. Vuelvo a decirlo solo una vez, vamos. ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Logo! 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 Venga, sé que lo tiene en la punta de la lengua, vamos, solo una vez, por favor. ¡Logamiento! ¡Logamiento! ¡Logamiento!